Virgilio Nájera, pastor evangélico de la Iglesia Camino Bíblico Central de Santa Elena. Pastor, ante las nuevas disposiciones que da el gobierno, ¿cómo continúan las actividades religiosas acá en la Iglesia Evangélica? Bueno, pues es un placer saludar aquí al personal de Telenoticios Petén, Canal 12. Es un gusto y tener el privilegio de poder estar con ellos en esta mañana. Bueno, con relación a las últimas noticias de nuestro país de Guatemala, pues nosotros como cristianos, pues no podemos estar en contra de nuestras autoridades porque en primer lugar las autoridades están puestas por Dios. Por lo tanto, nosotros estamos aceptando las disposiciones y conscientes también de que muchas veces, pues, no todas son justas, no todas son dadas a una relación de conciencia humana, pero de todas maneras nosotros tenemos la obligación y el respeto a las autoridades, sea que ellos, pues, no las puedan cumplir. Nosotros siempre estamos tratando de respetar las autoridades que gobiernan de cualquier nivel de mandos que existan. Sin embargo, nosotros ya personalmente, como un pueblo cristiano, pues nuestro deber es orar a Dios por las autoridades, para que Dios los ilumine, les dé sabiduría y guíen al país por el camino más correcto que, lamentablemente, pues, como humanos somos limitados a poder tener los lineamientos correctos porque mientras vivimos en este mundo, no todos estamos en el mismo sentir ni todos vamos a pensar lo mismo. Cada quien piensa diferente. Por lo tanto, jamás vamos a llegar a un correcto pensar de unidad. Pero nosotros como cristianos, pues, nuestro deber es orar a Dios para que Dios les dé la inteligencia y la sabiduría. Y en un momento dado, pues, Dios es el que actúa en cualquier situación. Él es el que actúa porque Él es el que pone y Él es el que dispone y Él es el que sigue adelante. Entonces, Dios en su momento permite que las cosas pasen, ya sea negativas o positivas. De alguna manera, Dios nunca está actuando mal, siempre hace lo correcto. Nuestra obligación es tener un rebaño, un poco de gente que está en esta responsabilidad, que tenemos que enseñarles la palabra de Dios, enseñarles los cumplimientos de la Biblia, tratar de incentivar o concientizar el asunto de que estamos en los últimos tiempos y que los últimos tiempos, pues, lamentablemente no se pueden evitar. En el capítulo 24 del libro de San Mateo, nos están hablando de que el mismo Señor dijo que habrían guerras, rumores de guerra, terremotos, temblores, habrían pestilencias, hambre en diferentes partes del mundo. Y eso, pues, es innegable. Está la vista del mundo entero hoy día. Hay hambre, hay terremotos, hay huracanes, hay inundaciones, hay plan de guerra en todo el mundo. Prácticamente lo que yo le puedo decir a la humanidad en esta mañana es de que necesitamos prepararnos, ¿verdad? Porque el Señor va a venir pronto. La iglesia va a ser arrebatada, aunque para muchos es bien difícil creer y aceptar esto, de que el Señor va a venir pronto, pero yo creo que ya no tardará mucho tiempo. Y lamentablemente, entre más corto esté el tiempo de la venía del Señor, se va a arreciar las condiciones difíciles del hombre, a tal grado que el ser humano está en la incapacidad de poder controlar el mundo. No va a poder controlarlo porque el único que puede manejar las cosas es el Dios soberano. Él es soberano, Él es el que gobierna, Él lo hizo, Él lo hizo a todos, y nosotros solamente estamos sujetos a las disposiciones divinas. El ser humano hará lo que puede. El ser humano tiene en sus manos la ley, tiene en sus manos las órdenes, tiene en sus manos el deseo de cumplir. Sin embargo, en este momento es imposible cumplir, porque el ser humano está limitado a poder hacer las cosas como Dios quiere. Pero nuestro consejo a toda la humanidad es que se prepare, que busquen al Señor, que las cosas puedan ir cambiando. Y este mundo no va a cambiar sin que antes no cambiemos nosotros. Una de las cosas que yo quiero en este momento, tratar de que si todos estamos interesados en un cambio nacional, en un cambio mundial, lo más importante sería como tomar el ejemplo del rey de Nínive. Cuando Dios dijo que iba a destruir en 40 días la ciudad de Nínive, entonces desde 40 días que estuvo predicando Jonás, dice la Biblia que el rey, gobierno de Nínive, ordenó que todo el mundo ayunara y que se arrepintiera de sus pecados, que se convirtieran a Dios, que quizá Dios podía tener misericordia de ellos. Y la Biblia dice que Él giró órdenes a toda la nación, y le digo que hasta los animales ayunaran, los niños, los jóvenes, pero no solamente ayunar, sino que se apartaran de sus malos caminos y se convirtieran a Dios. Y entonces las cosas iban a cambiar. Dios cambió de pensamiento y ya lo destruyó a Nínive. Todo dependió del arrepentimiento, del convertimiento a Dios. Yo creo que si todo el mundo doblara sus rodillas, aquí no hay religión, aquí no hay nombre de iglesia, aquí es a Dios, totalmente a Dios, a quien se le debe rendir la adoración y la alabanza y apartarse de todos los malos caminos. Entonces, yo creo que Dios cambiaría la vida, pero lamentablemente vivimos en un mundo de rebelión, un mundo de pecado, un mundo de maldad, que le cuesta a la gente aceptar estas realidades. Pero yo creo que en este momento, todo el mundo debiera de buscar a Dios. Yo como pastor, les digo a todas las personas, que busquemos al Señor y que Dios va a perdonar nuestros pecados, va a liberarnos de todas las cosas y vamos a ser felices en nuestro país y en todo el mundo, si es posible. Muchas gracias, pastor, por las noticias de PT. Muy bien.